... Vamos a reiniciar la segunda mesa redonda de este evento. Yo quisiera, ante todo, agradecerle a la Universidad, a la UPM, a esta escuela, y en particular a José Ramón, que nos haya invitado a estar con todos vosotros en esta jornada y a mí personalmente a moderar esta mesa de personalidades que tengo el honor de coordinar como moderador. Cuando recibimos el programa de José Ramón, hacía referencia a que el propósito de esta jornada era reflexionar sobre las oportunidades de innovación en IMAX de las tecnologías emergentes, el progreso necesario y el valor de la colaboración en el ámbito de la transformación digital. Y ese concepto de colaboración creo que va a ser uno de los ejes de esta mesa. Porque, como estábamos comentando antes en el café y lo hemos estado escuchando esta mañana, si todos los actores que estamos alrededor, digamos, de los procesos industriales, y a esos actores me refiero a las grandes corporaciones, a las pequeñas y medianas empresas, a la universidad y al Estado, no colaboramos y no aunamos esfuerzos, probablemente se nos van a ir entre los dedos muchas iniciativas y no vamos a captar todo ese valor de los enormes esfuerzos que cada una de las partes está haciendo. En la parte que me toca a mí, como presidente de un grupo empresarial y presidente de la mesa de Madrid Foro Empresarial, que es un foro privado de pymes, siempre ponemos el foco en la relevancia que tienen las pymes en toda esta revolución industrial que estamos viviendo. Creemos que las pymes que representan en este país el 95% de la generación de Producto Interior Bruto y prácticamente también en el mismo orden de magnitud la creación de empleo, si no somos capaces de implicarlas en esta transformación, en esta revolución, probablemente vamos a tener un enorme reto como sociedad española. Y ahí creo que toda la labor que podamos hacer de distintos entornos, en nuestro caso desde Madrid Foro, por implicarlas y por hacerlas partícipes y por hacerlas también en algún caso líderes de alguna de las transformaciones, es poco. Todos sabemos la situación que tienen las pymes en España respecto de lo que es tamaño, de lo que son capacidades de I más D más I más E, y creo que ese es un reto que tenemos. La mesa que tengo el placer de moderar tiene tres personalidades que, aunque las voy a presentar, yo creo que son todas conocidas por todos vosotros. En primer lugar, pues tengo el placer de dirigirme a Alicia Richard, que aunque ha tenido muchísimas, digamos, experiencias, siendo muy joven, como lo es, como lo podéis ver, su vida ha tenido muchas experiencias en el mundo público y privado, porque realmente es una persona que ha sabido convivir las experiencias tanto en el mundo del ministerio como en el mundo de compañías privadas como CELNE. Hoy dirige la asociación de empresas de IT que representan nada más ni nada menos que más del 4,3% del PIB español. Y esas empresas hacen, digamos, inversiones en I más D más D por encima de los 2.000 millones de dólares. Es decir, que tiene una visión y una capacidad de ver en 360 grados lo que pasa en el mundo de las nuevas tecnologías y, por lo tanto, creo que es una persona idónea para que nos dirija la palabra y, desde el punto de vista de lo que es el título de nuestra mesa, pues, darnos tus conocimientos tanto personales como, en este caso, de la asociación que diriges en estos momentos. Así que, Alicia, tienes la palabra. Muy bien. Pues, muchísimas gracias, Eduardo, por tus amables palabras, un poco sobrevaloradas, sinceramente, pero muy agradecida igualmente. Aprovecho para agradecer a la UPM y a la Escuela de Telecomunicaciones y a José Ramón Casar por haberme invitado a esta mesa redonda. Es la primera vez que estoy en esta escuela. Yo soy de Industriales, siempre tengo que pedir perdón por eso, pero me siento muy honrada de trabajar tanto con vosotros, sinceramente. Estoy muy satisfecha. A mí me gustaría hacer un breve contexto histórico de España. Como estamos hablando de muchos temas técnicos, me gusta a veces abrir el scope y coger un poco más el marco de referencia. España vivió la revolución industrial en el siglo XIX, prácticamente no participó. Y el motivo principal fue porque tuvimos un siglo XIX muy convulso. La pérdida de Filipinas, la pérdida de Cuba. Bueno, pues, eso hizo que las prioridades de nuestro país no estaban en esa revolución industrial. ¿Cuándo hemos hecho en España esa? ¿Cuándo ha venido la mayor, vamos a decir, transformación de nuestro país? Pues, ha sido durante la transición democrática. En la transición democrática, pues, es cuando las nuestras empresas han crecido más, se han internacionalizado más, se han invertido en infraestructuras en España y nos han puesto a un nivel, pues, de otros países europeos. Pero eso implica también que llevamos 150 años de retraso con otros países como Francia, Alemania e Inglaterra, que llevan, ellos sí que hicieron la revolución industrial cuando tocaba, en el siglo XIX. Y eso ha hecho que una de las consecuencias es la renta per cápita. Si cogemos un poco de contexto histórico, pues, en el año 35, antes de la Guerra Civil, en 1935, la renta per cápita en España era de 300 dólares al año. No recuperamos esta renta per cápita hasta el año 56, 300 dólares por año, ¿eh? O sea, España era un país súper pobre. En el año 75, nuestra renta per cápita era de 3.000 euros por año, el equivalente a lo que es hoy Marruecos. Y en 2015 ya, pues, recuperamos, bueno, ya nos pusimos en 30.000 euros al año, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que, como veis, durante esta época de transición democrática, pues, este crecimiento económico e industrial y tecnológico en España, pues, ha sido exponencial, ¿no? Como rápidamente habréis sabido ver. Entonces, bueno, pues, ahora nos acercamos a, abordamos a esta nueva revolución tecnológica, ¿no? Que es totalmente novedosa y que el 5G todavía, pues, va a ser otro de los puntos de inflexión que vamos a vivir en nuestra historia. Y para el 5G, pues, según la hoja de ruta del Gobierno, ¿no? Se empezarán a hacer esos despliegues comerciales en junio de 2020, con lo cual estamos en las puertas de una gran revolución tecnológica y creo que nos tenemos que fijar ese deadline, ¿no? Como un objetivo para hacer muchas cosas en este periodo de tiempo y estar preparados para no perder esa oportunidad que ya perdimos en el siglo XIX. Y este es un poco el mensaje que quería trasladar, sobre todo hoy, ¿no? Ver esta revolución tecnológica que tenemos ahora como una oportunidad para nuestro país. Si miramos los indicadores del DESI, pues, sabemos que estamos por encima de la Unión Europea, pero esto para mí no es consuelo porque no nos estamos midiendo con los líderes. A mí me gusta medirme con los listos de la clase, no con los torpes, ¿no? Entonces, en esto de la revolución tecnológica, pues, Europa, pues, tampoco es que destaque especialmente, ¿no? Entonces, bueno, pues, con esta, vamos a decir, luego en España solamente estamos captando, según McKinsey, el 13,6% de ese potencial de PIB que aportaría la economía digital a España, ¿no? Pues, eso creo que queda un amplio camino que recorrer desde el 13,6% hasta el 100% para que desarrollemos y trabajemos más en este sentido, ¿no? Por tanto, bueno, pues, desde Digitales, es la nueva patronal del sector tecnológico, nacimos en junio de 2017, llevamos un año y medio de vida, como decía Eduardo, pues, forman parte de Digitales 45 empresas, principalmente operadores de telecomunicaciones, todos, empresas de consultoría y empresas de tecnología, ¿no? Y el principal hilo conductor de todas estas empresas, o sea, lo que tienen en común estas empresas, es que todas se sienten identificadas con este proyecto de transformación digital de España. Y ese es mi día a día, o sea, mi día a día, yo trabajo cada día para impulsar la transformación digital de nuestro país desde el lado, pues, empresarial. Trabajamos esta transformación en tres ejes. Por un lado, queremos que las empresas sean cada vez más productivas y más competitivas por implantar sistemas de automatización y de tecnologías. Queremos que la sociedad vea el impacto positivo que tiene en sus vidas. Tenemos campañas de comunicación específicas para luchar con esos mantras de que los robots nos quitan el empleo, con lo cual, evidentemente, eso es una simplificación muy burda. Y, por último, trabajamos para que la Administración General del Estado, pero también las administraciones locales, vean esta revolución tecnológica como una oportunidad. Y este es el plan de Digitales. Pues, muy bien, Alicia, gracias por tus comentarios. Como luego vamos a tener, espero, un poquito de coloquio. Seguro que vamos a desarrollar algunos de los conceptos que tú nos has planteado. Y ahora me gustaría darle la palabra a Jorge González. Jorge González sí que estudió aquí, o sea, que lo de pedir perdón, yo creo que, en fin, cada uno estudiamos donde pudimos o donde quisimos, pero, en fin, Jorge es alumno de esta casa, es el CEO de Transfesa, que es una compañía perteneciente al Deutsche Bank, que no Bank, para que, Bank es, digamos, una de las compañías líderes mundiales desde el punto de vista de logística, compañía americana, compañía alemana. Y él, además, me consta que ha sido una de las personas que ha hecho enormes esfuerzos por traer a España y por traer a Madrid en concreto lo que es el centro, digamos, de competencia de logística de Deutsche Bank aquí a Madrid. Cuando uno ha trabajado en una multinacional, ha sido mi caso, sabemos lo difícil que es muchas veces llevar a determinadas regiones centros de decisión tan relevantes como es este, y yo creo que, Jorge, en ese sentido lo tenemos que agradecer como españoles que haya tenido una enorme, digamos, acción para traer aquí a ese centro y dirigirlo con más de 120 profesionales del mundo de Haití. Y en ese sentido, pues, quiero agradecértelo, digamos, públicamente, porque creo que eso es remarcable, porque creo que es muy complicado muchas veces traer a la periferia, llamando en este caso Madrid, a la periferia respecto a lo que fue en Alemania, este tipo de centros. Como creo que tienes una visión global, nos gustaría que abordases desde tu punto de vista y desde el punto de vista de tu compañía, pues, cómo ves todo este tema de transformación, industria 4.0 y transformación digital. Así que, Jorge, te dejo la palabra. Muy bien. Pues, bueno, muchas gracias, Eduardo, y compañeros de mesa. Muchas gracias al profesor Casar por la invitación, bueno, y al profesor Yelmo. Gracias. Muchas gracias a esta escuela por recibirme otra vez. Para mí es un honor venir y poder estar en una mesa como esta. La idea de lo que me gustaría contar en estos diez minutos no es tanto hablar de la tecnología en sí misma, sino cómo hacer que la tecnología se convierta en transformación digital, ¿no?, dentro de una organización. Yo, por daros un vistazo rápido, porque, bueno, gracias también a Deutsche Bahn puedo estar aquí ahora, pues debe ser la matriz del ferrocarril alemán. Somos unos 220.000, 230.000 empleados en todo el mundo. Es muy difícil que alguno de vosotros hoy a lo largo de todo el día no hagáis algo con algún objeto, algún vehículo, algún tal que hemos transportado o que hemos tratado en alguna de nuestras instalaciones, ¿no?, en todo el mundo. Bueno, hace aproximadamente seis años, empezamos en el año 2013, se firmó un contrato tras unas reflexiones y unas discusiones, y como ha comenzado Eduardo, pues, bueno, pues también peleas dentro del grupo por intentar crear un centro de camos de competencia que internalizara, digamos, la innovación dentro del grupo y la fuera aplicando a distintos países y a distintas filiales. Al final, intentamos crear una estrategia de digitalización basada en todo lo que es, bueno, pues, la aplicación de tecnologías a las expectativas de los clientes, revisando los procesos de negocio que teníamos que ver. Lo del cero Excel, no sé si hay alguien de Microsoft por aquí, pero no quiere decir nada, porque para mí Excel es una herramienta buenísima, posiblemente la mejor hoja de cálculo, etcétera, etcétera, no lo sé, pero lo que no se puede hacer es utilizar Excel para todo, ¿no?, como repositorio, como notas, como base de datos, como tal, entonces eso hace que las compañías, pues, pierden mucha eficiencia. Esa es la lucha, digamos, de cómo enganchar la utilización de tecnologías, digamos, dentro de una compañía. Al final, la digitalización, pues, nos obliga a, para que se convierta en una transformación de la compañía, a centrarnos en el negocio, ver cuáles son aquellas tecnologías que realmente nos interesan, ver los puntos del proceso de negocio que realmente son pain points o puntos mejorables, áreas de mejora donde los clientes están quejando, donde las organizaciones están sufriendo en eficiencia, y luego, pues, aplicar un proceso, digamos, recurrente de mejora y de mejora y de mejora, ¿no? Enganchar todo esto en una organización es complicado, porque la tecnología en sí misma, yo creo que ya la mesa anterior también lo comentó, la tecnología en sí misma, pues, hombre, aporta, aporta valor efectivamente, pero no transforma una organización. Al final, nosotros elegimos siete elementos de la estrategia de digitalización que creamos en el Competence Center de Madrid. Básicamente, son siete elementos, algunos son tecnologías y otros son procesos sobre cómo engranar en una organización algo que permite hacer cambio, ¿no? Eso es lo que yo voy un poco a contaros en estos seis o siete minutos que me quedan. Cogimos la… yo creo que no quiero hablar en concreto de los proyectos de B, de Transfesa, sino una aproximación a cómo, digamos, la transformación digital puede suceder en una compañía, teniendo en cuenta todas las dificultades, lógicamente, que salen después. Nosotros analizamos todos los procesos de negocio en los que estamos, puertos, terminales, ferrocarril, carretera, trenes de viajeros, autobuses, en fin, todos los procesos en los que… aviones, transporte aéreo también, todos los procesos en los que hay, entonces se identificaron puntos donde realmente había mayor área de mejora. Esos puntos son estrellitas que se consideran, pues, proyectos, digamos, tractores, que se desarrollaban en Madrid y se pueden ir aplicando a distintas filiales o a distintas empresas que lo quieran aplicar. Bajo estos proyectos tractores, todos los años generamos, en base a los cuatro pilares de la estrategia de la compañía, porque al final también es importante que la aplicación de la digitalización vaya en línea con la estrategia de la compañía, aplicamos, pues, unos 40, generamos unos 40 o 50 proyectos, que es más o menos la capacidad que tenemos ahora mismo, 40 o 50 proyectos que se van implementando. Algunos de estos elementos, el primero de estos elementos es las soluciones móviles, la movilidad, que ya, pues, no sé si llamarlo realmente tecnología emergente, yo creo que no, esas son tecnologías que están en movilidad, pero que, bueno, es la base de todo. No vale solo con aplicar la tecnología en movilidad, yo creo que ahora también nos tenemos que esforzar en tener mucho cuidado con la usabilidad, el initial experience, etc., hacer productos que sean atractivos y que ayudan a nuestros equipos o nuestras empresas a hacer mejor su trabajo. Estos son algunos ejemplos. Aplicaciones para distribución de coches, hemos visto antes, bueno, pues, lo llamamos Anubis Mobile, porque, al final, la empresa interconectada significa, o sea, tiene que partir de algo higiénico, una base higiénica que es un sistema de información potente que modela la realidad de ese negocio de una forma suficiente para que la digitalización pueda tener lugar. Si estamos teniendo mil ficheros Excel, por decirlo de alguna manera, alrededor de nuestras mil operaciones, pues, no vale de nada, ¿no? Entonces, la base higiénica es un sistema de información o varios sistemas de información que están razonablemente integrados y que permiten, pues, esta digitalización de procesos. Al final, bueno, pues, estos son algunos ejemplos de esto para un sistema de almacén o un sistema 2D, 3D para gestión de terminales, etc. ¿Y cómo enganchar toda esta tecnología con la organización? Bien, hay tres puntos que me gustaría, pues, simplemente mencionar o poner encima de esta mesa como herramientas importantes. Scrum tiene las metodologías ágiles, nosotros trabajamos con SAFE, pero, bueno, tienen sus problemas cuando realmente se están aplicando a organizaciones multinacionales en distintos idiomas, en distintos sitios, etc. Está muy bien para determinadas cosas, pero para otras no. Sin embargo, como no es el objeto, no vamos a entrar a hablar de eso. Pero, sin embargo, sí que genera la posibilidad de que trabajen juntos el negocio y los ingenieros o los informáticos o los matemáticos, físicos, todos los que hemos hablado antes, lo que es la parte de tecnología, pues, ayuda a que hay un mayor entendimiento y un mayor, digamos, compromiso porque las herramientas se apliquen realmente y generen transformación. Otro punto muy importante, y creo que también se ha mencionado hoy, pero esta es la iniciativa que nosotros hacemos para formar gente y hacer que la innovación sea sistemática. Una de las ideas que hicimos es Frey, Frey, Frey en alemán significa libre, es una mezcla de idiomas entre inglés, day, y Frey, day, sería un día libre, y además suena como el viernes, porque nosotros lo que hacemos es a unos ejecutivos de segundo, vamos, del nivel, digamos, medio de la compañía, unos 100 personas en España, estamos haciéndoles, liberamos un viernes, nos liberamos todos un viernes cada trimestre para trabajar solo en funciones de innovación. Entonces, tenemos unos talleres donde estas tecnologías que hemos visto, pues las ponemos un poco a su alcance, algunas de las que hemos trabajado en los proyectos pues eso, pues para generar con IoT, con pilotos de blockchain que estamos desarrollando, o apps móviles, etcétera, y entonces estos ejecutivos van a, bueno, pues simplemente a conocer porque la labor de divulgación y de que la empresa conozca o las personas realmente conozcan las tecnologías que estamos utilizando es un vehículo imprescindible para que realmente haya transformación en una empresa, si no, pues no tenemos esa posibilidad. Esto es más o menos lo que hacemos, o sea, una vez al trimestre tienen la posibilidad de jugar con tecnología y al mismo tiempo pensar cómo esa tecnología se puede aplicar al negocio. Y por último, un vehículo de comunicación, ¿no? Aquí es un ejemplo de uno de esos cuarenta y pico proyectos, pues se preparan presentaciones que se demuestran, se presentan en los comités de dirección para, bueno, pues en este caso es un proyecto de IoT con TAX RFID, pues para leer trenes y además en este caso lo he escogido porque es un proyecto que hacemos en colaboración con la Escuela de Telecomunicación y con la UPM desde hace muchos años que empezamos ya trabajando sobre estas tecnologías. En definitiva, bueno, al final, pues una labor de comunicación de cómo un proceso que llevaba treinta y ocho minutos puede pasar a tardar dos minutos y con una inversión, pues generar una serie de ahorros anuales, ¿no? Y al final, pues que tanto el negocio como sistemas o como los centros de competencia lo presentan como éxitos conjuntos. Entonces, esas tres patas yo creo que son elementos muy importantes, además de la tecnología, por supuesto, para que realmente pueda haber transformación digital. Creo, para terminar, que estamos ante una situación realmente trascendental para nuestro país y para, bueno, pues para toda la sociedad, pero estamos en un momento en el que podemos llegar a tiempo a una de las revoluciones y sí que tenemos que comprometernos todos en esta línea, ¿no?, de que haya transformación y de que nuestras empresas en España también estén generando, digamos, estos proyectos y no perdiéndose, ¿no?, en, digamos, simplemente perdiendo la oportunidad de que se desarrolle aquí y no solamente las multinacionales empiecen a contratar productos que se hacen fuera. Y nada más, señor moderador, le dejo ya el turno. Pues muchísimas gracias, Jorge. Y, bueno, has apuntado algunos temas del cómo hacer las cosas, que yo creo que es un poco uno de los motivos o una de las razones de esta mesa, así que seguro que luego podemos volver a Dios en el coloquio. Y ahora voy a dar la palabra a Carlos López, que es uno de la casa, o sea, que en ese sentido, Carlos, tú sí que juegas en casa, porque, bueno, aparte de catedrático de aquí, pero Carlos tiene también una peculiaridad, o a mí, cuando yo he leído su currículum, que me parece muy interesante, y es que, aparte de catedrático de esta universidad y vocal también del Consejo de Dirección de la IPTC, durante muchos años ha compartido la labor docente con la labor en la empresa privada, en Telefónica. Y yo creo que es de esas personas que cuando has tenido, digamos, esa dualidad, y antes me lo comentaba en la pausa del café, el llevar a la universidad la experiencia del mundo privado y a su vez llevar al mundo privado la experiencia de la universidad, pues yo creo que has tenido probablemente esa experiencia vital y profesional que muchos anhelamos, ¿no? Y en ese sentido, pues seguro que los comentarios que nos vayas a hacer ahora van a ser de enorme interés para toda la audiencia. Así que, Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias. Yo voy a tener que disculparme por lo contrario que decía Alicia, ¿no? O sea, yo estudié en esta casa, hice mi doctorado en esta casa, estoy en esta casa, o sea, que llevo mucho tiempo aquí, ¿no? Bueno, yo, en general, cuando me puse a preparar un poco este tema, entre gente que tiene tanta responsabilidad en este momento en aplicar de verdad la transformación digital, me sentía un tanto incómodo, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor hay presión de tiempo y entonces voy a darle solamente un mensaje, ¿no? Y el mensaje es, como acaba de decir Jorge, esto es vital y lo que ha dicho también Alicia, por lo tanto, no hay nada que discutir. Lo único que yo tengo que llamar la atención es que esto es un cambio permanente y que, como en Alicia en el País de las Maravillas, hay que correr al doble de velocidad porque aquí hay un problema de velocidad. Entonces, tenemos que correr mucho. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es si de verdad estamos consiguiendo ir a esa velocidad. Y para ello, hay una palabra que dijo la directora general, Teresa Riesgo, que tenía que ir anotada y era que era muy importante la colaboración y la transferencia cuando hablábamos de los centros. Por lo tanto, un poco, el debate yo creo que podemos plantear desde la visión que tenemos yo, en mi caso, como miembro del IPTC y de esta escuela, sería cómo podemos conseguir que la transferencia tecnológica, que además insistió la directora general como un tema muy importante, estamos en condiciones de poder realizarla desde la universidad. Y entonces, había una mesa redonda que organizamos en un congreso en noviembre y que se planteaba un poquitín cómo se puede hacer la transferencia. Y entonces, hay muchas veces que yo creo que pensamos que la universidad tiene un conocimiento que va a transferir y que el otro lo recibe. Y cuando veo ese modelo, es un modelo que me recordaba la investigación que nosotros hacíamos en los años 70, en el que era todo muy secuencial y cada etapa iba detrás de la otra. Entonces, si hablamos en un proceso en el que esto tiene que ir muy rápido y que tenemos que acelerar la velocidad y tenemos que hacer transferencia con ciclos distintos o buscamos de alguna forma sincronizar todo este proceso o estamos perdidos. Entonces, lo que voy a tratar es simplemente de este concepto que ya se ha dicho, que se ha repetido, volver un poquitín sobre ello, a ver si, utilizando la técnica Gonzalo León de innovación abierta, innovación abierta, innovación abierta, a base de repetir, a lo mejor resulta que conseguimos algo. Y lo que sí me gustaría, y planteo al moderador y le agradezco la introducción que me ha hecho, es que buscáramos a ver si podemos sacar como colectivo un reto que nos permitiera de verdad poner alguna acción en marcha. Bueno, entonces voy a ir un poco rápido para no gastar mucho tiempo. Aquí traté de reflejar un poco lo que yo quiero plantear, que es, por un lado, que el proceso este de pasar del mundo de hoy, el mundo real, al mundo digital, es una necesidad en la que estamos todos implicados, que básicamente consiste en aplicar tecnología digital al desarrollo de productos y la producción, los servicios, los modelos de negocio y casi cualquier aspecto de la sociedad. Y entraremos en el mundo digital donde tenemos un usuario que está expectante y que está demandando cosas que a veces lo tiene de forma consciente y otras veces es un tanto inconsciente. Y entonces venimos un poquitín desde la universidad y los centros de investigación podemos apoyar con dos aspectos. Uno que es cómo proporcionar ese talento que se ha repetido a lo largo de toda la mañana muchas veces, y la segunda las tecnologías. Pero si cojo ese esquema que está ahí puesto, en el fondo que estoy diciendo, que lo que estamos hablando es de que hay cambios, que deben de tener éxito en el mercado y que se hace por personas, bueno, eso es innovación. Y esa innovación lo que necesitamos es que sea continua y rápida. Entonces todo nuestro problema es tan simple o tan complejo como resolver esta ecuación. Entonces, si empezamos tecnología, no voy a parar porque ya se ha dicho muchas veces, desde la conferencia inaugural a todos los elementos que se están planteando, pues se habla de Big Data, etc. No voy a entrar en ella, pero voy a utilizar la transparencia de nuestro director del IPTC cuando hizo la presentación del mismo, en la que destacó áreas estratégicas, en la que aparecen una serie de ellas que comentó, y una serie de tecnologías. Que si se mira ahí, ya se identifica que mucho de lo que se está planteando desde el IPTC y en aspectos que también se hacen en otras escuelas y otros centros de la Politécnica, pues estamos cubriendo básicamente todo lo que se estaba planteando para este terreno. Aquí trataba de hacer un zoom un poco en uno de los elementos que aparece ahí, que es el Future Telecom, las telecomunicaciones del futuro, pues destacando aspectos que ya mencionó también Alicia, el 5G, etc. Y que no voy a tratar de entrar en ello, simplemente llamar la atención con un carácter general. Y lo segundo es que estamos pensando en distintos sectores, de modo que ese planteamiento de tipo tradicional, técnico, focalizado exclusivamente en la tecnología, en nuestro caso lo estamos pensando como una tecnología horizontal que debe servir, tal y como decía en la primera transparencia, para dar soporte a todo el proceso de la transformación digital. Por lo tanto, si tuviera que decir algo, es que el IPTC y con otros centros de la Politécnica estamos en condiciones totales de dar esa respuesta que se está necesitando. Luego busqué un poquitín sobre dónde nos encontramos. Y hay un índice que ha sido el amorado, que es, digamos, las condiciones en las que nosotros nos encontramos para poder hacer la industria 4.0, cuál es el índice de preparación que tenemos, y queda reflejado ahí que se ve mal por el tamaño de la figura, pero solo quería llamar la atención sobre la figura de la derecha en la que se está representando lo que es el beneficio respecto al valor añadido. Entonces, lo que significa, la flecha azul se ve, que es la que pone como número 3, lo que interesa es salir por la diagonal hacia el exterior. Ese sería un poco el planteamiento de ir en la industria 4.0, que significa mayor beneficio y mayor valor añadido, que es lo que estamos buscando. Por ejemplo, si se mira la curva de Estados Unidos, es una que está ahí un poco entre la primera curva de retorno de capital invertido y la segunda, se ve que ha avanzado en beneficio gracias a la automatización. O sea, no ha intentado añadir más valor, pero simplemente lo que ha hecho ha sido automatizar. Por lo tanto, quiere decir que Estados Unidos ha seguido un camino, que es automatizar, y podría ser un buen camino de mejora. En cambio, si miramos a España, lo que vemos es que va en sentido contrario justo de lo que dice que debería ir la industria 4.0, que significa que nosotros bajamos en beneficio y a la vez bajamos en valor añadido. Pues esto es una llamada de atención enorme. Entonces, los que estamos aquí, somos los que tenemos mucha responsabilidad para poder transformar este modelo. Estamos hablando de transformación digital, pues nosotros tenemos que ser parte de los actores. Y aquí tenemos un reto. España necesita hacer algo. Y necesitamos de forma urgente ponernos a trabajar. Porque si tenemos que ir al doble de velocidad y estamos yendo en sentido contrario, estamos yendo mal. Entonces, llamada de atención. ¿Para mejorar qué tenemos que hacer? Bueno, pues ya desde la primera transparencia lo había puesto. Lo que hay que hacer es innovar. Y se ha hablado aquí, de los modelos de negocio. Pero yo creo que podemos plantearnos mejorar el... Y hay etapas, o sea, no hay por qué pegar el gran salto y puede ser que se pegue el gran salto. Pero lo que tenemos que hacer es mejorar. O hacer crecer lo que tenemos. O transformar. O bien crear nuevos modelos de negocio. Entonces, lo que vamos a tener en todo este juego son distintos actores. Pero aspectos que no debemos olvidarnos es que hay que reinventar productos y servicios. Que tenemos que cambiar modelos de negocio. Y tenía aquí una frase de Steve Jobs que dice comenzar con la experiencia de cliente y trabajar hacia la tecnología, no al revés. Ha sido repetido muchas veces. Tenemos que pensar en el cliente. Y yo recuerdo mis años de investigación. Inicial, donde el modelo es que los investigadores éramos los guay del Paraguay. Y resulta que nosotros luego transferíamos eso hacia los comerciales, lo cual tirábamos por encima de una barrera y el otro lo recibía y si no lo vendía, van a pan de inútiles. Y nosotros éramos los que teníamos la razón. Si nosotros no pensamos que esto ha cambiado radicalmente, que estamos en un modelo distinto, vamos a tener problemas. Y eso nos está planteando un reto que ha quedado flotando aquí permanentemente durante esta mañana. Y es cómo conseguimos que los que hagamos la tecnología y el conocimiento ligados al negocio podemos funcionar para que haya una transferencia efectiva. Y yo creo que ese es el reto. Segundo, se ha hablado de exponencialidad. Es ciclo rápido y eficiente. Pues eso es lo que tenemos sobre la mesa. Hay que explotar la convergencia de tecnologías. Pues ya tenemos un centro, al menos, que está ofreciendo un conjunto muy amplio y la universidad en su conjunto está haciendo una oferta muy fuerte de una integración de esas tecnologías. Por lo tanto, digamos que tenemos base para ello. ¿Qué tenemos que hacer? Pensar con el talento y potenciar la interactuación, la colaboración. Y termino con esta cuestión. ¿Cuáles son unas posibles acciones que yo me gustaría plantear para el debate? La primera es que pensemos en cómo... Lo que necesitamos y lo que llamaba aquí la atención hay un manifiesto de las competencias digitales que deberíamos plantearnos. Pero ese trabajo, cuando hablamos desde el mundo empresarial, pensamos que la universidad tiene que preparar a esa gente. Puede ser que la tengamos que preparar desde la universidad, pero tenemos que contar con todos vosotros desde las empresas. Es una tarea común. Entonces, ¿qué me gustaría ver? Pues que participáis en los entornos docentes, que participáis en la definición de los perfiles, que cogéis becarios y que los metéis y que arriesgáis un poquillo de dinero para poder sacar un beneficio que estamos viendo que es fundamental. Empresas. ¿Qué tendríamos que hacer? Y aquí es donde yo creo que tendríamos que plantearnos. ¿Cómo debería hacerse y cómo se está haciendo hoy en día la transformación? Pues que, por ejemplo, cogiendo la técnica del design thinking, nos planteamos nosotros cuál es el reto y ponemos para entender, en primer lugar, qué quiere el usuario. que era un reto de los que venimos arrastrando. Segundo, vamos a plantearnos soluciones, pero múltiples, cientos de soluciones sobre el papel antes de ir hacia el desarrollo concreto. Para ello, ¿qué sería lo ideal? Tener en las mismas mesas sentados a los que van a ser responsables del desarrollo, a los que conocen el cliente, los datos que hemos tenido, a los que entienden la tecnología. Por lo tanto, si vamos a plantearnos la transferencia en el sentido de que nosotros, desde la universidad, vamos a ser tan listos que transferimos un conocimiento, yo creo que ese va a ser un proceso ineficiente. Tenemos que cambiar el planteamiento. Y la segunda cuestión, y aprovechando que tenemos aquí al director general de innovación de la Comunidad de Madrid, ha lanzado una idea que yo creo que es muy buena desde el programa de innovación, que es el potenciar las unidades de enlace. He venido hablando todo el tiempo. Necesitamos poner en conjunto a trabajar a las pymes, a las corporates, a los actores universitarios, la administración pública ayudando. Y todo eso hay que crear. Hemos hablado de ecosistemas. Pues hay que ponerlos a funcionar. Y como no creemos alguna entidad o creemos algún elemento que intente poner esto en común, no vamos a ser eficientes. Concluyo, y creo que me he pasado un pelín y pido disculpas. Mi mensaje es pongámonos a trabajar empresas y universidades con todo el resto de elementos del ecosistema. Tratemos de definir cuál es la formación y pongámonos cada uno con nuestra actividad y nuestro conocimiento para sacar un reto y un resultado que sea que cambie drásticamente 180 grados la dirección de la gráfica que nosotros estamos siguiendo en este momento. Muchas gracias. Pues muy bien, Carlos. Muchísimas gracias. Yo creo que has puesto el toro un suerte, como se lo decía en términos taurinos, así que voy a aprovechar para hacer unos comentarios sobre el tema del papel de uno de esos actores que tú has dicho que son las pymes. Algunos comentarios que desde Madrid Foro Empresarial quisiéramos hacer públicos hoy delante de todos vosotros y luego empezar un coloquio para el cual todavía tenemos unos 10 minutillos, yo creo, y le vamos a sacar tiempo porque vamos a cortar un poco el retraso que llevábamos. Mira, nosotros desde el punto de vista de Madrid Foro Empresarial creemos que como entorno pyme al cual nos dedicamos fundamentalmente, porque ya os digo que este es un foro de pymes digamos patrocinado por pymes con nuestras cuotas. Hemos hecho una especie de análisis de dónde están los retos en este proceso de transformación digital y de uso 4.0. Hay un reto que es obvio que es el tamaño. España tiene un problema de tamaño de las pymes que cuando se compara con el resto de los países del mundo pues claramente estamos en desventaja. Creemos que también y ahí entronco con uno de los comentarios que tú hacías las formaciones de las capacidades necesarias no solamente para crecer sino para acelerar nuestra productividad y nuestras capacidades de desarrollo internacionalización y crecimiento y la formación de talento que también en estos momentos es un reto que tenemos que compartir con vosotros cómo resolverlo y luego tenemos también otro reto desde nuestro punto de vista que es la diversidad de foco y de legislación. Muchas veces ese concepto de unidad de mercado que nos ayudaría o de modelos que muchas veces tratamos de copiar lo que ya está inventado hace que cada comunidad autónoma y diría que casi cada ayuntamiento emite digamos o iniciativas que no ayudan para digamos mejorar esos retos o resolver esas barreras que tenemos. Es un poco el análisis que nosotros de Madrid por empresarial hemos hecho hemos planteado también algunas soluciones y a una de ellas volveré en el coloquio es tener una especie de digamos de nueva ley de industria sabemos que se está trabajando ahora en ello y desde aquí desde esta universidad en concreto se está trabajando como uno de los partners para desarrollarla y vamos a trabajar también desde el entorno también de Madrid y por empresarial el concepto de cadena de valor yo creo que lo hemos hablado los cuatro lo han hablado también en el anterior en la anterior mesa como entroncamos voy a utilizar un símil porque es esto aquí Jorge un símil del tren es decir si diseñamos un concepto de locomotoras las grandes corporaciones vagones las pymes las personas que tienen que servir el cáter y también dirigir la locomotora y abrir las barreras tienen que estar formadas en la universidad y los andenes y las vías lo ponen los estados ese sería un poco un concepto de un símil de colaboración de transversabilidad a eso deberíamos llegar yo creo que vosotros habéis aportado una serie de ideas de cómo hacerlo desde el punto de vista de la asociación desde el punto de vista del entorno privado y desde el punto de vista del entorno público y a mí me gustaría digamos poner encima de la mesa dos o tres preguntas y luego una especie de petición que me gustaría haceros las preguntas que os haría Carlos ha lanzado el reto y entonces quería hacer una pregunta a Alicia y a Jorge sabiendo que él está pidiendo que lo que de alguna manera se desarrolla el talento que desarrolla la universidad las capacidades que tiene la universidad y en concreto este centro ponerlo a disposición de las empresas privadas y en este caso asociaciones o empresas como Deutsche Bank ¿cuál creéis Alicia y Jorge qué es nuestro papel o qué debemos de hacer para ese guante que nos lanza la universidad poder hacerlo nosotros más efectivo? ¿dónde creéis que está digamos ese click que debemos de poner en el mundo privado para aprovechar ese talento que se genera en centros como este? Bueno desde la asociación desde digitales hemos hecho ese mapa de competencias que comentabas y lo podemos poner a vuestra disposición pero es que el año pasado hicimos un diagnóstico porque muchas de las empresas de digitales decían no encontramos ciertos perfiles en el mercado España es un país que sigue teniendo una tasa de desempleo considerable entonces eso parece que es una contradicción y analizamos y en las 45 empresas que forman parte de digitales hay 10.000 vacantes por cubrir es llamativo claro pero ¿cuáles son esas vacantes por cubrir? Pues expertos en ciberseguridad programadores en full year stack que para eso no hace falta ser ingeniero de telecomunicaciones y bueno y expertos en user interface y en user experience que sabéis que bueno pues también es muy necesario pero es que además seguimos buscando y analizando en estas empresas y nos dimos cuenta que en total para pues dado que no encuentran esos perfiles en el mercado ellos han pasado a la acción y tienen sus propias escuelas y en total agrupados en estas 45 empresas tienen a 62.000 estudiantes no sé cuántos alumnos tiene esta casa pero 62.000 me parece una cifra bastante llamativa y bueno pues eso es es una llamada de atención que probablemente pues se tiene ver con lo que ya estabais adelantando tú Carlos que da gusto escuchar a los profesores y yo cuando vuelvo a escuchar a profesores digo que a mí me gustaría haber sido estudiante permanente realmente pero bueno y en la mesa anterior pues también se ha comentado en ese esfuerzo quizás que tiene que hacer la universidad para estar más cerca del mercado y de esas necesidades y que no haya ese gap entre la demanda y la oferta que generan las universidades en cuanto al reto me ha gustado mucho que lancemos un reto y yo ya he puesto la fecha que es junio de 2020 yo creo que los retos hay que hacerlos acotados en el tiempo o sea que pues total libertad para que propongáis un reto pero yo creo que el deadline tiene que ser ese inicio de los despliegues de 5G en España y en cuanto a las pymes a lo que comentabas de las pymes y del tamaño y relacionado también con tu indicador de industria 4.0 que en España vamos al revés quizás en ese indicador no se ha considerado que la industria en España pues cada vez tiene menos peso y que es la economía de servicios la que va a ir ganando ese peso en el PIB y que eso es un hecho ya a nivel mundial creo que la economía de servicios en el mundo llegará a ser del 98% del valor añadido a nivel mundial entonces bueno pues yo creo que España pues estamos viendo ejemplos cada día en los medios que si el cierre de la industria del carbón que si la industria de Alcoa que si los de Andorra en Teruel o sea todos esos procesos industriales pues irán cada vez perdiendo interés para fabricar en España y por eso nos tenemos que reinventar y buscar otras alternativas y en cuanto al tamaño de las pymes en España también uno de los dificultades que han tenido siempre las empresas ha sido con tres cuestiones con la productividad si nos ha costado ser productivos con el tamaño y relacionado esto con la escalabilidad que muchas veces eso tiene relación con que si son pymes pues no quieren dejar de perder el poder de su empresa o sea no les gusta escalar y ganar en tamaño y eso claro son decisiones personales de las personas que están al frente de esas empresas y por último la innovación esos han sido los tres puntos y las debilidades de nuestras empresas españolas Jorge desde mi punto de vista la respuesta al reto de que seamos capaces de desarrollar nuestro país y nuestras empresas pasa por fomentar la colaboración con centros como IPTC y con entre pymes y también grandes empresas en nuestro caso ese es el modelo que llevamos haciendo intentando hacer desde hace mucho tiempo ¿por qué? porque la gran empresa no suele tener la flexibilidad de incorporar las tecnologías tan rápidamente como por ejemplo una pyme o un centro de innovación pero si conoce muy bien el negocio y tiene músculo para implantar las pymes si que pueden tener esa flexibilidad para adaptar tecnología y para desarrollar un producto digamos hasta el final y los centros de innovación yo creo que son muy buenos en conocer la tecnología la tecnología pura la tecnología pues los modelos ocultos de Markov me acuerdo que vivimos en su día pero claro es que eso lleva desde que yo estaba aquí y todavía pues ahora se están empezando a aplicar en cosas entonces la aplicación de la tecnología es lo que yo creo que a veces cuesta cuesta a los centros de investigación puros entonces a mí el fomentar esa combinación de una gran empresa con una pyme o dos pymes que desarrollan más realmente alguien que conoce realmente la tecnología esa simbiosis yo creo que es la poderosa y de hecho porque el centro de innovación no termina los productos no está en la vocación del centro de innovación en una escuela como esta desarrollar software pero si no se desarrolla software la empresa grande no lo va a usar porque es que se necesita un producto terminado o las pymes tampoco que no sean tecnológicas entonces al final yo creo que fomentar esa simbiosis es donde nos la jugamos por otra parte hay otro punto que para no repetir cosas que ya se han dicho a mí me parece la brecha digital entre el negocio básico y las tecnologías si no cuidamos el que hay que traer al negocio digamos al negocio me estoy refiriendo a los comerciales de las empresas da igual el sector sea el sector servicios sea el sector industrial tenemos que cuidar que la divulgación de la tecnología se haga por los caminos adecuados en las empresas que se forme a las personas desde sea cual sea su disciplina porque yo creo que la época en la que estamos la digitalización no va a afectar solo a los telecos ni a solo a los industriales electrónicos ni a eso va a afectar desde los comerciales hasta los que arreglan lavadoras hasta los que reparan coches en los talleres de coches o los que descargan trenes o aviones entonces como va a afectar a todo el mundo yo creo que esa labor de divulgación es muy importante o corremos el riesgo de que desarrollamos tecnologías que realmente no tienen ese efecto en nuestra sociedad porque la gente y las empresas no lo van a usar entonces cuidar esa brecha digital yo creo que también es importante es muy importante y ayudar a las pymes a que realmente puedan incorporarse a estas tecnologías fomentando que la inversión pueda fluir y que pueda tener ayudas todo lo que se haga en estas líneas porque las grandes empresas no lo suelen necesitar tanto y bueno que no me doigan mis jefes y tal todo eso pero que al final esa es la realidad y bueno esa es mi opinión sobre eso muy bien bueno pues dos minutos más Carlos una pregunta que te haría a ti va más relacionada con un concepto de tú que has estado en los dos mundos digamos en el mundo académico en el mundo de la formación y en el mundo de la aplicación de ese talento a la empresa privada dos pinceladas o dos comentarios sobre que crees tú que cada una de esas dos partes en la situación que tenemos hoy podría hacer que no está haciendo es decir la universidad y la empresa privada que es lo que tú crees que desde tu punto de vista podemos hacer y no estamos haciendo o podéis hacer y no estáis haciendo bueno te agradezco que me hagas una pregunta tan sencilla bueno tratándose de quien se trata vamos a ver yo parte de las ideas que aquí he expuesto las tienes pero nunca la llegas a racionalizar y solamente preparando esta participación me vinieron ideas a la cabeza yo recuerdo cuando llegué a Telefónica y Más D o sea yo la primera cuestión que me pasó a mí fue que yo entré como consultor o sea yo era profesor y tenía una consultoría de acuerdo que voy a coger el concepto de Jorge el Friday o sea que decir había un día que casualmente no era Friday sino que era Wednesday pero daba igual entonces no las siglas no valían y entonces no no lo pude utilizar nunca y al cabo de unos meses acabé dentro montando una unidad de diseño microelectrónico y luego posteriormente fui extendiendo la actividad allí por lo tanto cuando yo era de los que venía fundamentalmente insisto ya lo dije antes yo era de los científicos en las que pasaba mi ciencia magnífica por encima de la ventana y allá lo que hiciera el resto entonces como experiencia personal puedo decir que si estás cerca del negocio y no eres retrasado mental y por ahora no creo que lo haya sido tampoco muy listo pero bueno lo mínimo para sobrevivir pues he aterrizado allí por lo tanto yo digo pues eso parece que puede ser un buen mecanismo lo segundo yo estaba viniendo desde la universidad convencido yo creo que los doctores me ha encantado cuando Sergio me parece que te llamabas contaba de que ellos su caladero estaba en doctores yo a mí me parecía magnífico yo cuando llegué a la universidad perdón a la empresa yo estaba convencido de que había mucha ciencia allí que había que aprovechar y entonces yo me traía la gente recién terminada primero con becas hicimos un programa de becas yo traía gente luego buscábamos doctores hicimos tesis doctorales y todo ese desarrollo que se estuvo planteando allí para mí era una cosa absolutamente natural de modo que en algún momento llegó a decirse que aquello era el sexto de Teleco cuando Teleco tenía cinco años entonces ¿qué quiere decir? que si nosotros metemos a la gente aquí como alumnos en el entorno empresarial o el profesorado participa o los investigadores participan de ese arranque ese día por ejemplo que se vaya a pensar de cómo se liga el negocio qué nuevas ideas se pueden sacar y hay alguien que conoce la tecnología y que puede explorar cuando se vuelva a su casa si no él su subconsciente va a estar trabajando y vamos a sacar resultados por lo tanto si yo tuviera que plantear un reto dirían lo siguiente porque me queda poco tiempo voy a tratar de lanzarlo primero ¿por qué no pensáis cada uno de los que estáis presentes de una empresa si podíais dedicar un poco de dinero y poner un Friday en vuestra vida de modo que se pudiera coger y plantear cómo desarrollar esto y cómo llevarlo interactuar y ahí sí que vamos a ver la transferencia tecnológica y va a ser relativamente fácil segundo cojo el reto de Alicia y tiene toda la razón tenemos que coger y cambiar los modelos de formación formación continua tenemos que plantear muchos elementos pues me encantaría contar con Alicia bueno estoy hablando yo no soy responsable están los directores que lo dirán pero estoy casi seguro que lo van a apoyar montemos un grupo de trabajo que se plantee qué formación podemos plantear y a lo mejor el ingeniero básico como planteaba Sergio puede ser que tenga la formación que estamos dando y que hay que complementarle con algo pero sobre todo tenemos que dar algo más porque como decía me parece que era Jorge todos van a tener que estar en el mundo digital entonces a lo mejor desde la universidad tenemos que dar cursos online tenemos que plantearnos hacer cursos reducidos de duración tenemos que hacer muchas cosas y entonces ese conjunto es el que tenemos que intentar plantear no sé si he contestado pero la pregunta no sé si era fácil o difícil pero obviamente sabíamos que las iba a responder perfectamente así que te lo agradezco mucho Carlos bueno ahora diréis por estos últimos comentarios que voy a hacer que todo esto estaba preparado lo estaba porque si un panel de ese estilo no se prepara a la noche a la mañana y entre nosotros cuatro hemos estado interactuando en las últimas semanas después de que nos hizo el encargo José Ramón Casar el reto que plantea Carlos ya lo hemos resuelto en parte y lo digo digamos con todo conocimiento de causa porque esto que os voy a poner aquí delante no es ni más ni menos que un folleto también es tan digital es decir que hacemos las cosas todavía en ese concepto dual que es un curso de experto en transformación digital de la industria que se va a impartir en esta casa cuyas asignaturas las han digamos puesto encima de la mesa empresarios de pymes de multinacionales y catedráticos y doctores de esta casa con el objeto de hacer digamos realidad o de dar una respuesta a ese reto que planteaba Carlos y es que la empresa y la universidad trabajen conjuntamente que los programas que se imparten en la universidad no sean programas solamente diseñados por la universidad sino diseñados por las empresas y que la empresa se acerque a la universidad de manera real bueno pues este curso se inicia dentro de dos semanas se va a impartir entre la escuela de industriales y esta escuela os animo a todos los que estáis aquí a traer alumnos porque todavía está la matrícula abierta y como alguien comentó y como yo soy empresario a poner un poquito de dinero que tampoco viene mal para que este tema pues también se fomente y todos nos comprometamos en el sentido del compromiso con lo que ello significa así que yo como decía el otro como vendemos a vender nuestro libro este es el libro de la OPM y de Madrid Foro Empresarial y os animo a todos a que compréis el libro y a que seáis actores de este libro es una aventura apasionante en la que creo que todos los que estamos aquí todos vosotros si contribuimos con un pequeño granito de arena va a ser muy bueno para las empresas para el empleo y para la sociedad española en general así que Carlos, Jorge, Alicia muchísimas gracias por vuestros comentarios y estamos a vuestra disposición gracias a todos aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!